Osvaldo Sánchez, portero, Fernando Ortiz, defensa, Jorge Iván Estrada, defensa, Edgar Eduardo Castillo, defensa, Rafael Alejandro Figueroa, defensa, Fernando Arce, mediocampista, Juan Pablo Rodríguez, mediocampista, Walter Jiménez, mediocampista, Daniel Emanuel Ludueña, mediocampista, Cristian Benítez, delantero, Vicente Matías Buoso, delantero, director técnico, Daniel Guzmán, Jonathan Orozco, portero, Felipe Baloy, defensa, Edgar Solano, defensa, Diego Ordaz, defensa, Luis Ernesto Pérez, mediocampista, Walter Erbiti, mediocampista, Jesús Arellano, mediocampista, William Paredes, mediocampista, Carlos Ochoa, delantero, Humberto Suazo, delantero, Jaret Borghetti, delantero, director técnico, Ricardo Lavolpe. La ofensiva saca el equipo de Monterrey, sacando a sus dos medios de contención, el chícharo José Joel González, que a veces también lo hace trabajar por sector de la derecha, sacrificando al uruguayo, Egidio Arevalo, metiendo un delantero más, Ochoa, Chupete y Borghetti, los tres delanteros que tiene el equipo de los rayados del Monterrey, Emilio Fernando Alonso. Sí, un equipo al estilo de Ricardo Antonio Lavolpe, balanceado a la ofensiva Monterrey, no sabe jugar de otra manera y por eso hoy en Torreón va a proponer el partido y a jugar como sabe hacerlo el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe. Creo que es una buena medida, ¿eh? Jugar como lo has hecho toda la campaña, así sea como visitante y en una cancha tan complicada como la de Torreón. Además, necesitan hacerlo Paco Carlos porque deben ganar este partido para estar en la gran final. Sí, por supuesto, lo mejor que sabe hacer. Sí, señor, ahí están los dos capitanes, compañeros, en selección nacional muchas veces. El cabrito Jesús Arillano Alcocer frente a Osvaldo Sánchez con la tripleta arbitral que encabeza Mauricio Morales Agualle, con José Luis Camargo y con Rita Muñoz Villarreal.